Cualquier usuario tiene la posibilidad de saber cuánto incrementaron en el último año los servicios porque tiene la factura de febrero del año pasado y tiene la factura de febrero de este año. Entonces, es simple hacer el cociente entre ambas facturas y determinar el incremento. Si hacen esa cuenta, van a ver que en la mayoría de los servicios el incremento fue inferior al incremento de la inflación e inferior al incremento del pan, de la carne, de la hierba, de las gaseosas, digamos, porque hay un índice que mide ese conjunto, que es el famoso IPC. Pero si vemos en la economía familiar de cada una, a ver cuánto aumentó la carne. La carne aumentó el 250% en el intranual. El pan aumentó el 250-260%. Seguramente la hierba y demás insumos que usamos a diario han tenido ese aumento. Alguno por debajo, uno superior. Entonces, tenemos la posibilidad como usuario de hacer esa cuenta y de ver cuánto aumentó internet, cuánto aumentó televisión, cuánto aumentaron los servicios sociales, cuánto el banco de sangre, cuánto todos los servicios de la cooperativa. Entonces, es lógico que todo esto, digamos, pone mal a la gente porque todavía los ingresos no se han acomodado, todos los aumentos fueron de golpe. Entonces, yo le pido a los asociados que, por favor, traten de diferenciar lo que es pagar todo en el mismo lugar de lo que es los aumentos. Y tienen la posibilidad de hacer esa cuenta porque tienen la factura en su poder de lo que les costó en febrero y el pasado y lo que les costó ahora. Por otro lado, lo que pido también es que cuando comparen precio, más allá de comparar el mismo periodo de consumo, que también comparen calidad de servicio. Y por otro lado, también tenemos que comparar el mismo servicio. Si yo comparo servicios sociales, que es nuestro servicio, lo tengo que comparar con un servicio que contenga el mismo tenor de servicio. Es decir, no puedo comparar ni con Monteguay, ni con Ordóñez, ni con ninguna localidad de toda la provincia, porque ¿saben qué? Casi que la única cooperativa que le amplió los servicios sociales, agregándole servicios de emergencias médicas a las 24 horas del día, a los 365 días al año, con médicos, paramédicos, enfermeras, es esta cooperativa la que tomó el desafío de hacer eso, pensando en que se venían cerrando las clínicas, pensando en que la salud cada vez viene siendo más vapuleada y más deteriorada. Entonces la cooperativa pensando qué podemos hacer para compensar, aunque sea, todo este deterioro de la salud. Y se animó el Consejo de Administración, y en esto lo quiero decir yo, porque yo soy funcionario, son los que han hecho crecer esta entidad, y esta entidad hoy genera mucha mano de obra, con proyectos como Batioba, proyectos como Cofrater, como generar obras, o la obra de cloaca de labor, de pavimentación en diferentes localidades, todo eso ha hecho crecer, ha hecho generar mano de obra, y ha generado recursos desde afuera, para luego aplicarlo, y que si nosotros tenemos que hacer un tanque de agua nuevo, no vamos a sacar dinero del servicio de agua, lo vamos a sacar de esos emprendimientos. Y la gente que estuvo en la toma de decisiones para hacer crecer a esta entidad, y llevarla a donde está hoy, eso hizo este grupo de consejeros, que trabajan a donoren, haciéndose mala sangre, por a lo mejor malos comentarios, ingratamente, y trabajan absolutamente a donoren para esta institución.